El dicho dice, todos los caminos llevan a Roma. Y en la Biblia, sí, la Biblia, nos encontramos con alguien que dijo, yo sé el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. Él te dio una libre escogencia. Tú puedes escoger lo que mejor te parezca. Pero a mí me enseñaron desde muy niño que mi camino, mi camino es Cristo. Y que nada, absolutamente nada, hacemos si Cristo no está en nuestros corazones. Por tal motivo debemos colocar a Cristo en nuestros caminos. Recuerda la importancia de colocar a Cristo allí.